Con la llegada de mi macro periférico, la desaparición de ruta sigue dando dolores de cabeza a miles de usuarios que a diario encuentran múltiples dificultades para llegar a sus destinos. Estudiantes, empleados, amas de casa y cualquier persona que necesite transportarse en el nuevo sistema de transporte en horas pico, padece este problema. En estaciones como Iteso, la gente tiene que ponerse en riesgo para esperar alguna alimentadora u otra ruta. En la zona sur de la ciudad, la ruta alimentadora T05 no es suficiente para trasladar a los usuarios que esperan prolongados tiempos para llegar a sus clases. Como Jonathan Santana, estudiante de la Preparatoria Regional de Santa Anita. Sí, tarda mucho en pasar, dura horas en pasar y pasan muy llenos y no te dan la parada. Y luego también en las tardes es igual, pasan muy llenos, tardan mucho, pues estás en el sol esperándolo. Y tarda mucho en pasar. Los empleados de este plantel también sufren las dificultades de llegar a tiempo a sus centros laborales y utilizan incluso medios como los mototaxis. Rutas no tenemos, tengo que tomar dos camiones, me tengo que bajar en las urracas y ahí tomo un camión que es el 175 que me deja aquí en San Sebastián y de ahí tengo que tomar una mototaxi que me cobra 70 pesos. Ante la situación, estudiantes y la dirección de este plantel enviaron oficios tanto al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, el secretario de Transporte Diego Monraz Villaseñor y a Milcar López Cepeda, director de Transporte Público, explicando la problemática que a diario viven por la desaparición de rutas como la 619 Roja. El director del plantel, Jaime Nuño, explica. En ese oficio les pedimos que reconsideren el derrotero anterior que había con la ruta 619. También les pedimos que la frecuencia de paso de esta nueva ruta sea mayor y que metan más unidades. Esto nos ayudaría muchísimo ya que nosotros podríamos volver con una mayor seguridad ya que al día de hoy el que vengan las rutas muy llenas pone en riesgo a las y los estudiantes de la preparatoria. Las redes sociales también han servido como válvula de escape de decenas de usuarios que en ellas expresan su preocupación y molestia por llegar demasiado tarde a sus destinos o bien tener que gastar más en otros medios. Y por si fuera poco, las puertas en las estaciones continúan abiertas. Lo que representa un grave riesgo para lo que esperan el traslado. Lo cierto es que, pese a la curva de aprendizaje que se vive en los primeros días de funciones, el sistema de mi macro periférico presenta diversas áreas de oportunidad a mejorar y que los usuarios continúan padeciendo. Para Señal Informativa, Iván de León Meléndrez.